Ya el toro va a estar reventando la reata Para mi amigo de la cámara por ahí Para los amigos hasta los Estados Unidos Hasta el infinito del mundo Tenemos en la pantalla Grábame con bares, banda, la virrionda Y dice de esa manera de Villa Hidalgo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!